Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya son las 5, vamos a noticias locales. En medio de una balacera entre pandillas, un niño de 13 años es alcanzado por una bala perdida que le atraviesa la espalda. Es José Luis Muñoz quien sigue de cerca este caso y nos ha preparado un informe completo. Vamos contigo, José Luis. Adelante, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. El niño de 13 años de edad recibió un disparo en la espalda cuando caminaba con su madre en la cuadra 3200 de la calle 112 y la policía está buscando el paradero de los pistoleros. Las cámaras de vigilancia de esta casa captaron en video el automóvil donde viajaban los pistoleros. Poco después, los vecinos escucharon disparos. Nomás hay unos balazos como unos 6 o 3 o algo así, que él pensaba que eran dos personas dándose para atrás, going back and forth. Las supuestas víctimas eran un grupo de cuatro jóvenes hispanos, uno de ellos de 19 años de edad, vistiendo sudadera con logotipos color azul. Ingresó al estacionamiento de una casa donde unos niños jugaban ajenos al peligro, que también corrieron despavoridos. Pero ellos al oír tantos balazos se espantaron y eran, pues son, la más chiquita tiene cuatro. Poco después, otro muchacho pero de camisa blanca, corrió hacia el sur de la calle 112 y se refugió en la casa donde vive Jennifer Rodríguez, porque es un quilino. Yo no conozco a sus amigos, pero los muchachos sí son bien trabajadores y gente, y nosotros nunca imaginábamos que esto iba a pasar. La peor parte se la llevó un niño de 13 años de edad, que caminaba junto a su madre, y fue impactado con una de las más de 16 detonaciones que los vecinos escucharon a las 6 y 45 de la tarde, a plena luz del día. Y la mamá llegó hasta aquí, hasta ese árbol y se quiso regresar, pero cuando se regresó con el niño para atrás, la bala le alcanzó al niño y le dio la parte baja de la espalda. La mamá le decía, mi amor, le decía, no te duermas, no te duermas. El niño de 13 años de edad fue trasladado al hospital. La policía de Inglewood realizaron una orden de cateo en la vivienda que alquila Jennifer a una familia hispana donde viven los jóvenes que fueron agredidos. Según los vecinos, uno de ellos pudo haber estado armado y abrió fuego en contra de los pistoleros, pero esa versión aún no ha sido confirmada por la policía. Hemos conversado con los familiares de la víctima detrás de cámaras y nos dijeron que el pequeño de 13 años de edad se encuentra en condición estable luego de haber recibido varias cirugías. Eso es todo el reporte que tengo desde Inglewood. José Luis Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.